¿Qué tal amigos? Esta noche nos encontramos en la Plaza de Armas, justo frente a nuestra Iglesia Catedral. Hoy estaremos de paso por el restaurante Páprica del Hotel Costa del Sol. Y me encuentro, pues, no hace falta la presentación con Don Guillermo Salazar, de Don Guillermo Orquesta y Conjunto, porque vamos a conversar de esta resolución que se ha dado hace poquísimos días, de declarar Patrimonio Cultural de la Nación a la copla y el contrapunto del Carnaval de Cajamarca. Y esos temas, ese es un tema muy importante y, por supuesto, lo vamos a tratar con un conocedor como Don Guillermo Salazar. Don Guillermo, bienvenido a Destino Cajamarca. Muchas gracias a usted y al programa Destino Cajamarca. Y estoy a su disposición para las preguntas que quisiera formularme. Muy bien, es un tema que nos atañe a todos, ¿no? Todos los cajamarquinos, pues, somos muy carnavaleros. Y esta declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación para nuestro copla, nuestro contrapunto, es muy importante y vamos a ver qué posibilidades se abren con esto, ¿no? Yo creo que hay mucho por conversar al respecto. Y, como ya les dije, hoy estaremos de paso por el restaurante Páprica del Hotel Costa del Sol. Acompáñenme, Don Guillermo. Vamos. Muy bien, Don Guillermo, estamos en el restaurante Páprica del Hotel Costa del Sol. ¿Ha venido usted antes por acá? Bueno, yo siempre soy amigo del Costa del Sol, siempre nos contratan para la fiesta de carnaval, para el baile de reinas. Este año tuvimos la suerte de estar y realmente la atención es muy buena. Y, sobre todo, hay mucha amabilidad. Toda la gente que trabaja acá realmente hace su trabajo, valga la redundancia, con mucho cariño y con mucho respeto al cliente. Buenas noches, señor. Bienvenidos al restaurante Páprica. Mi nombre es Edwin. A mí es un honor tenirlos acá y soy la persona que le va a atender, señor. Gracias, Edwin. Buenas noches. Gracias. Restaurante Páprica, dice. Páprica. Es el ají que nace y crece fuerte en América. Como un sazonador natural que hay, ¿no? Sí, he escuchado que realmente las mejores comidas las hacen con páprica. Y ese es el nombre de este restaurante que nos recibe hoy. Y tiene, pues, una carta muy variada, ¿no? Este, entradas, hay ensaladas, hay también sándwiches y snacks para cualquier hora del día. Los platos de fondo. Y, por supuesto, lo muy cajamaquino. Hay chupe verde, humitas con queso, ceviche de trucha, caramba, ajíaco de cuy y trucha de la campilla. Caballeros, ¿listos para ordenar? Así parece. De verdad que la carta nos sorprende. ¿Qué sugiere? Tenemos algunos platos para recomendar, señores. Tenemos unos capeletes rellenos de sobuco. También tenemos una truchita a la plancha. Esto que sale como arroz y verduras cocidas. Y el capeleto relleno de sobuco viene, es una salsa, es una pasta hecha en casa. Con unos riquísimos hongos de porcón. Muy bien, aceptamos la sugerencia. Fabuloso, fabuloso. Todo lo que es Cajamarca, bienvenido sea. De bebida, señores, tenemos estos juguitos de papaya, de granadilla, de tuna, de limonada. ¿Qué tal un juguito de granadilla, te parece? Granadilla. ¿Una jarrita de jugo de granadilla? ¿Helado, sin helado? Sin helado. Sin helado. Perfecto, está muy fría la noche. Y enseguida sale su pedido. Gracias. Muchas gracias. Bien, don Guillermo, tengo en mis manos la resolución viceministerial número 117, ¿no?, del Ministerio de Cultura, que declara la copla y el contrapunto del Carnaval de Cajamarca como patrimonio cultural de la nación. Creo que todos los cajamarquinos debemos sentirnos muy felices y quizá momentáneamente no le damos la importancia que tiene esto, tanto para el desarrollo cultural de Cajamarca, el desarrollo musical, como también el desarrollo turístico. Porque, mire, es el momento de retomar lo que hicieron los carnavaleros antiguos, es decir, darle al Carnaval de Cajamarca, devolverle su esencia musical. El Carnaval Cajamarquino ha sido eminentemente musical. No podía concebirse una fiesta de Carnaval Cajamarquino sin la presencia de la guitarra, sin la presencia de la mandolina, sin la presencia del acordeón o del rondín o de la concertina. Y, sobre todo, las coplas que afloraban espontáneamente al calor de la alegría, de la fiesta, de la reunión amical o familiar. Y, al mismo tiempo, en esas mismas reuniones surgía también el contrapunto, que era justamente una música dialogada, generalmente entre grupos de hombres y grupos de mujeres. ¿Qué referencia histórica, quizá yendo un poquito atrás, puede darnos usted la copla? ¿Cómo es que la copla llega por acá? Mire, usted, todos sabemos que los españoles conquistaron nuestro territorio. Cuando llegó don Cristóbal Calón en su último viaje, él se fue creyendo que había llegado a la India, ¿no? Y realmente había llegado a unos territorios desconocidos. Y acá encuentra muchos pueblos con culturas definidas, con civilizaciones definidas, con costumbres, con creencias, etcétera, etcétera. Y ellos tenían su propio lenguaje, su propio idioma, y tenían asimismo sus manifestaciones culturales, su música, sus creencias, sus refranes, etcétera, etcétera. Entonces, ellos nos traen la religión católica, nos traen la lengua española, el idioma castellano, nos traen la rueda, nos traen la pólvora, todos los inventos, y nos traen asimismo su literatura popular abundante en boca de los mismos soldados. Hubo un soldado apellidado Sarabia, que escribe una copla dirigida a la esposa del gobernador de Panamá, y que decía, pues señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor, y aquí queda el carnicero, refiriéndose, bueno, el recogedor era Almagro, y el carnicero era Pizarro. Esa es la primera copla que aparece en el territorio americano, la primera copla del hombre conocido. Después ya cuando llegan acá los españoles, nos traen justamente su literatura popular, nos traen sus coplas, y esas coplas se fusionan con la música, con el arte y la cultura de nuestra cultura aborigen. También nos trajeron instrumentos, el violín es europeo. Claro, mire, ellos trajeron el violín, trajeron la guitarra, principalmente la guitarra, el violín, y esos fueron los instrumentos, trajeron la lira también, fueron los instrumentos fundamentales, sobre todo la guitarra, para la creación de la copla, para el acompañamiento de la copla. Esta fusión obviamente significó también incluir lo nuestro, y lo nuestro creo que lo principal es el ritmo, nuestro huayno, nuestra casua, y también nuestros instrumentos, porque también los instrumentos tradicionales, van a decir la caja, la flauta y el clarín, también son parte del carnaval. Sí, mire, efectivamente, los instrumentos que prácticamente se caracterizaron para la ejecución del carnaval, de la copla, son la guitarra, el violín, y dentro de la percusión tenemos la tambora, una especie de tambor que tenían los incas, que era el huáncar. Después se incorporó también el güiro, que el güiro no es creación nuestra, pero viene de otros lugares, pero se asimila, al igual que el saxo. Son instrumentos que se han asimilado a nuestra cultura musical. El saxo primeramente se incorporó, por ejemplo, al guaylas, y no puede también, dijéramos así, haber un guaylas y no hay una orquesta de saxos. Acá, por ejemplo, se usa el saxo contralto, o saxo alto, como se le llama, y el saxo tenor también a veces. Bueno, esto significa que esta evolución se sigue dando. O sea, musicalmente el carnaval sigue evolucionando entonces. Ahora tenemos bandas de músicos que también ejecutan el carnaval, y de allí como que se ha popularizado un poco también la misma tarola, la misma tarola que ahora no podemos ser ajenos a esto, ya es parte del carnaval, y para muchas generaciones desde que nacieron. Sí, mire, efectivamente nada puede permanecer inmutable, estático. El carnaval ha sufrido algunas modificaciones, pero las modificaciones deben ser, dijéramos así, coherentes con la esencia del carnaval mismo. Por ejemplo, se pueden hacer algunos arreglos, podría decirse, puede enriquecerse la melodía, la armonía, el ritmo del carnaval, pero sin hacerle perder su esencia primigenia, ¿no? Eso es lo importante. En cuanto, por ejemplo, a la tarola, puede utilizarse para ejecutar el carnaval, pero una tarola bien tocada. Bien ejecutada, claro. Porque mal tocada es un desastre. Es ruido. Lo que hacen los muchachos, por su emoción, por su alegría, agarran y tocan la tarola de cualquier manera, y muy fuerte, entonces se eclipsan, enmascaran a la melodía del carnaval, y los mismos muchachos que cantan las coplas, ya ni se escucha lo que dicen. Entonces, por eso, es importante que haya una escuela de folclor cajamarquino, o, bueno, escuela del carnaval, como se le puede llamar. Eso es lo que nos falta, ¿no? Trabajo para orientar un poco, este... no solo el tema musical, como por ejemplo el buen uso de la tarola, sino también el tema de la composición, ¿no? Porque últimamente ya no existe composición popular como hace algunos años, ¿no? Quizá la copla se está también deformando un poco, yendo o cayendo en demasiada vulgaridad. Si bien la copla de por sí, este... como se dice, aguanta de todo, pero creo que tampoco deberíamos exagerar, ¿no? Se ha producido una especie de decadencia en cuanto a la calidad de la copla, en cuanto a la calidad misma del carnaval. Ya no aparecen nuevos cuadros, ya no aparecen casi creadores. Solamente para el concurso de coplas, la mayor parte improvisa, improvisa temas, porque lo que le interesa es ganar el premio nada más, intentar suerte. Pero debe haber un taller de creadores de coplas, de tal manera que la enriquezcamos de la mejor manera, y nuestras coplas no queremos que sean, digamos, poemas, que sean literarias, pero elevar su calidad, que sería lo... utilizando un lenguaje popular, mejorar la calidad de la copla. Como usted dice, realmente estos últimos años, ya por ejemplo los jovencitos que salen al carnavalear, cantan dos, tres, cuatro, y hasta cinco coplas. Y antes había carnavaleros, yo tenía un amigo que ya falleció en la mora, el señor Gustavo Rosel, que carnavaleaba 15 días, ¿y cuántas coplas cantaba? 600 coplas. ¿Qué tal memoria? Extraordinaria. Y no solo la memoria de lo que ya existe, sino también la espontaneidad para crear nuevas en el momento, ¿no? Claro, porque mire, las coplas son composiciones eminentemente espontáneas, surgen de las circunstancias, del momento, de la coyuntura que se presenta en ese momento. Entonces, viene el contrapunto, viene esto, y no hay una cosa forzada, no hay una cosa prefabricada. Nosotros de repente ya los que ejercemos la música profesionalmente, bueno, nos sentamos a un escritorio, y escribimos una copla, la corregimos, etcétera, etcétera, para darle mayor calidad, calidad de exportación. Pero la copla en sí es eminentemente espontánea, y esa espontaneidad le da la frescura, le da justamente el atractivo que tiene nuestra copla. Y he tenido el gusto de leer completa esta resolución, que nuestros amigos pueden encontrar en nuestros espacios de internet, está en el Facebook de Cajamarca, que es carnaval, en el Facebook de Destino Cajamarca. Hemos compartido el texto completo de la resolución, y yo creo que todo carnavalero debería conocerlo, porque se habla de lo que estamos conversando, el tema histórico de cómo llegó la copla por acá, cómo es que nosotros la hicimos nuestra. Lo que he podido ver acá también es, por ejemplo, que una literata cajamarquina, bueno, una literata, no sé si es cajamarquina en realidad, en una tesis titulada La Copla Cajamarquina, las voces del carnaval, ella se ha atrevido o se ha, digamos, arriesgado un poco a clasificar las coplas en función al tema. La clasificación, ¿qué ella hace? En primer lugar, coplas que versan sobre la sociedad local. En segundo lugar, coplas que abordan, y esto es interesante, la sexualidad desde el amor romántico, alusiones al acto sexual de manera directa o simbólica, eso lo tenemos bastante en la copla. En tercer lugar, la generación de un campo para la expresión de miradas positivas o negativas en torno al hombre y la mujer, poniendo en entredicho o rebatiendo los roles que se espera que cada uno cumpla, a través de la burla y el contrapunto también. Y por último, la cuarta clasificación que hace la literata Eugenia Quirós, son las coplas que hacen referencia a los diferentes elementos que integran las celebraciones del carnaval, como sus momentos rituales, los personajes y los participantes en general y los copleros en sí mismos. Entonces, ¿usted cree que estas cuatro clasificaciones aparcan todo lo que puede hacerse con la copla? Yo creo que hay mucho más. Se aproxima bastante la escritora. En forma personal, el tema fundamental de la copla es el amor. El amor, ya sea el amor correspondido, el amor sublimizado, romántico, y al mismo también el amor, la copla satírica. Cuando el ser humano sufre un desengaño, una frustración, entonces lo expresa a través de la copla. Las comidas del carnaval, lo que se acostumbra, el cuy con papa, la chicha del carnaval, también, por ejemplo, en el campo, mucho se alaba a sus animales, al caballo, a su vaca, a las flores del campo, a la búsqueda del carnaval, que llamábamos las visitas a los vecinos, a los familiares. Otro tema, por ejemplo, de tipo satírico, aquellas que critican, dijéramos, a la mujer pretenciosa, orgullosa, soberbia, o también que critican a las autoridades cuando no realizan su labor, su trabajo, cuando a veces prometen mucho y después no hacen nada. Incluso acá, por ejemplo, cuando Velasco Alvarado decretó solamente tres días de carnaval, sábado, domingo y lunes, él era presidente de la república y le sacaron su copla, ¿no? Un poquito malcriado, un poquito atrevida, pero... ¿Cuál es? Sí, dice, Juan Velasco ha decretado tres días de carnaval y el pueblo le ha contestado, calla cachaco animal. Bueno, la copla, en realidad, pues, se aplica, digamos, o como dije hace rato, aguanta todo, ¿no? Hay mucho más por hablar, amigos, vamos a hacer una breve pausa comercial y nosotros continuamos aquí. Hoy estamos de paso por el restaurante Páprica del Hotel Costa del Sol. Nos tomamos un poquito abierto para apujar la palabra. ¡Salud! ¡Y de nuevo! ¡La alegría y la fuerza carnavalesca! Y bien, estamos de vuelta en el programa y si se han quedado con ganas de conocer más sobre la copla y el contrapunto, acompáñenos, que la entrevista continúa. Muy bien, continuamos, amigos, en el restaurante Páprica del Hotel Costa del Sol. Hablando un poco de la estructura que usted ya la mencionó hace un momento, las coplas son cuatro versos de ocho sílabas, por lo general, donde el segundo verso rima con el cuarto. Mire, hay diferentes tipos de copla, pero la copla verdadera es la que se llama redondilla en España. Es decir, son cuatro versos de ocho sílabas métricas, no gramaticales, sino sílabas fonéticas, que riman obligatoriamente el segundo con el cuarto. Puede rimar también el primero con el tercero y el segundo con el cuarto, pero la copla carnavalera cajamarquina se caracteriza porque rima el segundo con el cuarto. Hay una coincidencia perfecta o imperfecta entre los dos. ¿Cómo se llama la coincidencia perfecta de terminaciones vocales y consonantes? ¿Cómo se llama? A partir de la última vocal acentuada debe haber igualdad de vocales y consonantes. Es la rima rima consonante perfecta. Pero si solamente hay igualdad de vocales a partir de la última vocal acentuada es la rima asonante. Entonces, acá el campesino no sabe teoría literaria, pero tiene una habilidad y una agilidad mental tremenda para conseguir esa rima sin ningún conocimiento teórico. Si no, sale espontáneamente y las mejores coplas una las obtiene del campo. Sobre todo, creo que la más prolífica producción de coplas de nuestra zona está en San Marcos, Namora, Matara, ¿no? Me parece que por ahí es donde más... Sí. Mire, esa zona es muy fecunda en cuanto a creación de coplas. Mire, que sea oportuno para decirle que cuando yo empecé a trabajar en el Colegio San Ramón como profesor, yo tenía siempre inclinación por la música. Cultivé la música mexicana, cultivé la música romántica, el bolero, el vals criollo, pero después dije yo voy a ser un cantante del montón. Y dije, ¿por qué no puedo hacer en Cajamarca lo que el jilguero del Huascarán hace en Ancash? O como el picablón de los Andes hace en Huancayo en Junín, o como los errantes de Chiquibamba los campesinos hacen en el sur. Entonces, empecé a trabajar y a recopilar el folclor y primeramente fui a Namora y en Namora es donde encontré pues una variedad de coplas. ¿Quiénes la cantaban? Los bohemios la gente humilde campesina que llegaba a veces a una cantinita tomaba su traguito de aguardiente y empezaban a cantar las coplas y yo trataba de aprender no tanto las letras pero sí las tonadas la melodía de las coplas y es así cuando yo me inicié justamente captando las melodías de Namora Matara San Marcos Río Seco Encañada Pariamarca esos distritos y centros poblados son los que han enriquecido el carnaval de la ciudad de Cajamarca. Muy bien y también desde allí es donde nace esta ejecución de la guitarra y esta afinación que existe de la guitarra para que el carnavalero rasque nada más la guitarra sin necesidad de saber tocarla incluso. Y lamentablemente se ha perdido quizá bueno los músicos hubo una preocupación cuando don Luis Abanto Morales grabó por primera vez el carnaval de Cajamarca con el nombre de carnaval de mi tierra año más o menos 1966 aproximadamente él se fue estuvo mucho tiempo por Oxamarca y allí aprendió el carnaval y las coplas y como era un artista ya consagrado le aceptan grabar el carnaval de Cajamarca pero él vio como acompañantes bueno don Ramiro Fernández un excelente violinista cajamarquino pero lo vio como acompañantes por ejemplo también al maestro Pepe Torres conocido guitarrista el señor Walter Candioti y entonces ellos ya no usaron el afinamiento propio del carnaval cajamarquino sino que con el afinamiento normal acompañaron el carnaval y hoy por ejemplo todos los cultores usan la afinación estándar se puede decir en cambio antes aquí en Cajamarca en toda casa había una guitarra si se rompía esa guitarra por haberse de repente un accidente o una pelea del carnaval lo que fue el dueño el dueño de casa mandaba arreglar esa guitarra para el siguiente año le compraba cuerdas nuevas y lo afinaba con un temple que había especial que se llamaba el galindo esa afinación lamentablemente la estamos perdiendo sería muy importante recuperar la afinación del galindo que difiere de la afinación normal por eso el galindo hay que recuperarlo yo lo tengo en la memoria todavía eso y esa afinación permite digamos solo rasguear la guitarra y tocar algunos trastes y ya se obtiene la melodía del carnaval como les decía no era necesario ser músico saber tocar guitarra para acompañar el carnaval en toda casa cogía la guitarra así marcaba el compás y con la afinación del galindo la melodía salía solita entonces sepa o no sepa la gente salía por las calles cantando con su rondín y acompañando de su guitarra con la afinación del galindo y no era necesario que sean guitarristas profesionales o aficionados al menos yo creo que eso también es parte del trabajo que tenemos que hacer rescatar un poco lo que se ha perdido pero viéndolo ya también más a futuro y con base en esta resolución ahora de patrimonio cultural que tenemos cuál es el trabajo que se debe hacer en adelante gobierno mire pienso yo que hemos tenido la suerte de que nuestra música parte de nuestra música autóctona sea declarada como patrimonio cultural de la nación creo que debe haber en primer lugar una tertulia una conferencia de prensa para que para convocar a los estamentos que tienen la potestad de trabajar en bien del carnaval y de la cultura de Cajamarca la dirección de cultura la municipalidad de Cajamarca de sugerencia de cultura y la región creo que es una obligación de estas instituciones reunirse y crear la escuela del carnaval o la escuela de potlo hacer también un pronunciamiento oficial al respecto porque ya han pasado unas semanas de esta resolución y todavía no hay un pronunciamiento oficial de nuestras autoridades respecto a qué es lo que podemos aguardar claro mire no es no es difícil hacer esto lo único yo por ejemplo les doy esa idea la municipalidad de Cajamarca tiene una banda tiene muy buenos músicos hay ejecutantes de instrumentos de viento hay percusionistas tenemos la escuela de música Mario Ordiaga que ahí pueden salir tecladistas pueden salir también ejecutantes de guitarra de violín y otros instrumentos con los músicos de la banda municipal se sacan los percusionistas para que les enseñen a tocar el cajón o la tarola también el guiro y otros otros instrumentos que matizan justamente el carnaval entonces no es necesario emplear un presupuesto grande si hay una banda municipal hay buenos músicos tomar ellos para que enseñen puede hacerse un convenio con la escuela Mario Ordiaga para que proporcione sus ejecutantes de guitarra de violín y de otros instrumentos de mandolina lo que fuese y también puede pedirse también la colaboración de algunos grupos musicales ya que tienen experiencia ¿no? la banda del Cepita por ejemplo también tiene músicos que pueden colaborar y podemos hacer los talleres del carnaval o la escuela del carnaval o también sería importante hacer la escuela de folklop y hay un antecedente de esto ¿no? hace unos cuatro o cinco años me parece dentro de esta escuela del carnaval que promueve el artista Víctor Amado incorporaron también la parte musical ¿no? se hizo y se trabajó creo que solo un año y lamentablemente el trabajo permanente siempre queda en promesas ¿no? siempre se dice vamos a trabajar todo el año se va a hacer esto se va a hacer el otro pero no pasa de la palabra entonces yo creo que esa es una iniciativa que ya se dio y podríamos también este darle fuerza a esto ¿no? darle fuerza para que iniciativas de ese tipo de verdad no se pierdan no se queden al aire y ya se ha dado un primer paso que creo se debería aprovechar también ¿no? Sí mire es importantísimo si a los muchachos no se les enseña ¿cómo deben escribir una copla? ¿cómo deben cantarla? ¿cómo deben acompañarla? estamos perdidos y ya pues no es solamente criticar a los que salen a tocar tarola y que lo malogran en el carnaval si no saben tocar pues hay que enseñarles lo importante es que justamente las instituciones tutelares las instituciones ya se aboquen a trabajar con tiempo por ejemplo también a esos maestros no dejarlos con su sueldo que tienen ¿no? sino darles un pequeño incentivo económico para que también ellos esfuercen y promuevan la formación de nuevos cuadros nuevos nuevos talentos nuevos músicos eso es lo importante porque como le decía fuera de micrófono mire a mí me preocupa porque nosotros ya estamos ya cumpliendo nuestro ciclo vital uno de estos días nos puede coger una enfermedad que no quisiera caer pues en una una demencia lo que fuese los hermanos Sánchez se enferman también y otros cultores por allí ¿quién va a continuar la tarea del carnaval? es necesario que las instituciones tomen la aposta por ejemplo enseñar a describir coplas yo puedo enseñarles a los muchachos cómo se hacen las coplas y sin cobrar nada porque me preocupo en que Cajamarca se va a quedar huérfana de cultores verdaderos de la música carnavalera y de la música folclórica en general entonces en resumen hay harto trabajo que hacer para asegurar la continuidad de nuestra copla mucho más ahora que nos han dado esta distinción este premio es justamente para poner las barbas en remojo como dice el dicho y empezar a trabajar no solamente que sea promesas ya que se reúnan de inmediato para hacer y trabajar en bien de la copla del carnaval y especialmente del contrapunto porque el contrapunto es una composición de carnaval única en el Perú tenemos esa suerte que el contrapunto cajamarquino no hay en otros lugares del Perú los hay en México hay en Cuba hay en Venezuela hay contrapuntos pero en el Perú no hay ni en el sur ni en el centro solamente en el norte y en el norte es Cajamarca por eso es que se lo ha declarado como patrimonio cultural vivo de la nación así es don Guillermo en realidad hay mucho trabajo por hacer y lo que yo creo que lo que debe pasar es más bien que no pensemos que el haber alcanzado esto es el objetivo sino que esto es el punto de inicio en realidad no puede volvernos a pasar lo que pasó en Baños del Inca en Baños del Inca se logró que tengamos una maravilla del Perú y nos dormimos en los laureles cuando en realidad ese es el punto de inicio para darle mayor valor a nuestro patrimonio es un poquito relleno a su boca así muchísimas gracias 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 muchas gracias algo que usted quiera acotar para terminar mire yo creo que esta ley se le debe dar discusión a través de todos los medios de comunicación debe publicarse completa por ejemplo el canal municipal puede hacerlo los otros canales yo sé que también como cajamarquinos pueden colaborar en este sentido y que quizá la municipalidad o la región haga una publicación de la ley para el público para que tengan conocimiento de lo que estamos ganando con esta ley sería importantísimo por experiencia le digo nosotros que hemos visitado diferentes lugares del Perú lo que más les gusta son los contrapuntos los contrapuntos el visitante es lo que más disfruta también acá entre hombres mujeres o hombre y mujer por cuestiones económicas no podemos llevar grupos de hombres o grupos de mujeres pero el contrapunto cajamarquino fue masivo grupos de hombres grupos de mujeres y que no esté solamente dijéramos así encauzado por una persona sino que estas instituciones nombren sus representantes que puedan canalizar el funcionamiento para que ganemos tiempo incluso la escuela por ejemplo puede parar los creadores de vestimenta de disfraces todo eso de los danzarines también danza entonces sería muy importante empezar a trabajar porque esta es una ley que nos han dado y no quisiéramos que quede en el papel muy bien Guillermo le agradezco haber aceptado la invitación y el texto completo de la resolución ustedes lo pueden ver encontrar en nuestra página en Facebook como Destino Cajamarca o también como Cajamarca Es Carnaval esta entrevista ustedes la verán publicada allí y para terminar yo quiero quedarme con el artículo primero de esta resolución justo en la parte resolutiva que dice lo siguiente se resuelve declarar patrimonio cultural de la nación a la copla y contrapunto del carnaval de Cajamarca en la región Cajamarca por ser una de las expresiones más originales dentro de la tradición oral del pueblo cajamarquino resultado de la apropiación de géneros líricos asociados al romancero español resignificados durante las etapas colonial y republicana convirtiéndose en uno de los elementos más representativos de las fiestas de carnavales y en uno de los pilares fundamentales para la afirmación de la identidad cultural de la región nos quedamos con esto y hago énfasis en esto la copla es nuestro patrimonio ahora es patrimonio cultural de la nación y un elemento que afirma y reafirma nuestra identidad como cajamarquinos muchas gracias don Guillermo por aceptar la invitación hoy estuvimos amigos de paso por el restaurante Paprika en el hotel Costa del Sol servido Guillermo buen provecho ¡Va! Gracias.